Hola chicos, por si no me conocen me llamo Cristina y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre cosas que nos debería enseñar la escuela Antes que empecemos el video no se olviden de darle un like y suscribirse para ver todos esos videos que vienen por ahí Y también voy a dejar mis social media abajo como mi Instagram para que me sigan y pues nada, vamos a empezar Antes de empezar quiero decir que todos podemos estar de acuerdo que muchas de las cosas que nos enseñan en la escuela en verdad no son tan útiles Para cuando tengamos que salir de la escuela, ser adultos, vivir en el mundo real y todo eso Así que aquí les voy a dejar algunas cosas que yo pienso que nos deberían enseñar No sabían yo estoy en décimo grado que es el segundo año de high school así que bueno La primera cosa es reciclar, reciclar no es tan fácil, no es nada más separar el papel del vidrio, o sea tiene mucho más que ver Y hay mucha gente que no lo hace ya que no sabe cómo hacerlo Y hay otra gente que piensa que reciclar en verdad no hace tanto para ayudar al mundo Pero si todos lo hacemos créeme que si va a ayudar Por ejemplo reciclar es salva energía y aquí les traje algunos datos Por ejemplo con el reciclado de dos toneladas de plástico usado se ahorra una tonelada de petróleo Gran cantidad de agua y además conseguimos que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero O sea ayuda Y también al reciclar una botella de plástico ahorramos la energía necesaria para mantener una bombilla encendida durante 6 horas También hay que tener en cuenta que el planeta se está deteriorando Y si podemos hacer algo para ayudarlo creo que lo debemos hacer porque o sea vivimos en el planeta Si no ayudamos pues tú sabes nos vamos a tener que ir de ahí La segunda cosa es llenar planillas El colegio no te enseña y te dice que hay que llenar muchas Pero que hay muchas planillas y papeles O sea a veces yo y mi mamá con un montón de papeles y planillas que tiene que llenar Y yo me quedo ¡My gosh! ¿Qué es eso? Pero Después cuando somos adultos y queremos conseguir un trabajo Y nos dan el trabajo y nos piden ¡Ay llena esta planilla! ¡Llena este papel! Nos quedamos ¿Qué es eso? O sea no vamos a estar preparados para No vamos a saber ni qué papeles tenemos que llenar La tercera cosa es salud sexual El tema del sexo todavía es como un tabú Entonces no mucha gente habla sobre el tema Yo sé que hay muchas escuelas que sí hablan sobre el sexo Pero más en detalle de cómo funcionan los órganos reproductivos Y cómo se hace un bebé Y que o sea es importante Es importante saber de eso Obviamente Creo que deberían hablar sobre otras cosas Cómo enseñar a respetarse a uno mismo Diferentes métodos anticonceptivos El embarazo adolescente La diversidad sexual Y la importancia de sentirse cómodo Y hacerse respetar O sea yo creo que es muy importante que nos hablen eso Sobre todo en esta edad Que hay mucha gente loca por ahí Y podíamos prevenir que nos pasen cosas Y quedar en una situación incómoda La quinta La cuarta cosa es etiqueta y modales Parte de esto se supone que nos enseñen en la casa Desde que somos pequeños Pero no duele It doesn't hurt Que nos refuercen eso en la escuela Ya en el modo de Tú sabes ser profesional Es cuando tengamos que buscar un trabajo Y todo eso Nos deberían enseñar a cómo saludar Al momento de buscar trabajo Tú sabes una entrevista Y ser profesional Cómo vestirse correctamente Para algunas situaciones Enviar emails Yo sé que hay mucha gente Que al día de hoy todavía no sabe Cómo enviar un email profesionalmente Y o sea eso es muy importante La quinta cosa es Manejo del dinero Nos deberían enseñar a cómo ahorrar Cuánto ahorrar Cómo invertir De usar tarjetas de crédito responsablemente Y todo O sea cómo manejar el dinero Y todo eso Yo he visto a muchas de mis amistades Que el momento que se ganan Un poquito de dinero O les regalan dinero Se gastan el dinero O sea así de rápido Y se lo gastan en cosas innecesarias Súper innecesarias Y no guardan nada O sea nada de dinero Se lo gastan todo Y después cuando necesitan el dinero Para algo más importante Adivinen qué No lo tienen Y les voy a confesar Que yo antes Yo no lo hago Antes hacía muchas compras innecesarias Pero por lo menos Yo sí ahorraba un poco de dinero Porque o sea Yo misma me siento mal Cuando gasto todo el dinero Y siempre guardo un poquito Pero hace como cinco meses Que no he comprado nada Así que La sexta y última cosa Que oh my god No sé cómo nos enseñan esto Ya que es muy importante Para el mundo que vivimos hoy Y todas las cosas que pasan Es defensa personal Esta clase sería muy útil para todos Especialmente para nosotras chicas Que como ya ustedes saben Siempre que salimos Tenemos que estar pendientes De quién está alrededor de nosotras Tenemos que Tú sabes Siempre estar alertas Y nos da miedo De caminar solas por ahí Y además por la noche Así que esto sería bien útil Y la clase no solo sería De cómo pegar Y darle a las personas Sino también de cómo Entender Y hablar sobre el espacio personal Y leer Lenguaje corporal Para identificar Las intenciones de alguien O sea Para saber si tienen malas intenciones Y si nos hablan de estas cosas Desde ahora Pudiésemos prevenir Muchas Pero que muchas Situaciones malas Que nos podía pasar algo malo Y terminar heridos En verdad no sé Por qué las escuelas No nos enseñan nada de esto Porque en verdad Sería muy útil Para nosotros No estoy diciendo Que las cosas que nos enseñan Ahora en la escuela Son malas O no son útiles Pero también deberían Incluir estas cosas Porque en verdad Nos deberían Preparar más Para tú sabes Salir de la escuela Buscar trabajo Ser adulto Y vivir en el mundo real O sea Sobrevivir allá afuera Aquí se terminó el video Espero que les haya gustado Muchísimo Si tienen algunos temas Que ustedes piensan Que se deberían enseñar en la escuela Déjenle en los comentarios Para ver qué ustedes piensan Sobre esto Denle like Y suscríbanse Y los veo en el próximo video Bye 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 Bye